saludo bienvenidos al canal creador de imperios una vez más hoy queremos compartir con ustedes cuáles han sido suficientes motivos para nosotros invertir en cardán pero por supuesto esto no significa que sea un consejo de inversión sino más bien una orientación para que usted pueda tomar sus propias decisiones y decidir qué hacer con su dinero invertir o no está bajo su responsabilidad absoluta la razón número uno sin lugar a duda uno de los aspectos más importantes cuando se habla de cripto moneda es el consumo de energía que se necesita para minar y para verificar sus transacciones en ese sentido cada no es una de las más eficientes incluso se le considera una cripto moneda ecológica la razón de la eficiencia de cardano frente a sus competidores frente a otras cripto moneda radica en el sistema de verificación de las transacciones pues cardano utiliza un sistema llamado plus o state o prueba de participación que consume mucho menos energía que otros sistemas como la de pico en el estilo que utiliza el sistema llamado plus o walk o prueba de trabajo y como ya sabemos las autoridades de muchos países tienen en la mira la cripto moneda por el elevado consumo de energía que suponen para su minado y para sus transacciones y definitivamente cardano podría ser una gran alternativa frente a esta problemática la segunda razón su fundador su fundador conocido como charles hoskinson fue uno de los fundadores de ethereum su experiencia y su conocimiento en el mundo de la cripto moneda es bastante completo por lo que ese proyecto lógicamente se encuentra en buenas manos lo que yo creo es lo siguiente como charles hoskinson fue uno de los fundadores de ethereum eso quiere decir que conoce todo el sistema de ethereum tanto sus debilidades como sus fortalezas y con esto en mente podría trabajar para que cardano supere todos los obstáculos que se le han presentado a ethereum y incluso llevar a cardano al mismo nivel de ethereum o superarlo por supuesto la tercera razón por la cual nosotros invertiríamos en cardano es las transacciones por segundo que podría realizar este de hecho una de las cuestiones más importantes entre las cripto moneda es el número de transacciones que son capaces de realizar en un periodo de tiempo determinado esto ha traído muchos dolores de cabeza sobre todo a los desarrolladores por ejemplo pico es capaz de procesar solamente 5 transacciones por segundo mientras que ethereum es capaz de procesar 15 sin embargo cardano viene a romper todos esos esquemas pudiendo alcanzar hasta 65 mil transacciones por segundo además está trabajando para alcanzar un millón de transacciones por segundo cuando esto suceda seguramente el precio de cardano se irá por los cielos hago un paréntesis aquí para recordarte que si te gusta nuestro contenido y deseas apoyarnos por favor regálanos un like y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que nuestra comunidad siga creciendo pues continuamos la razón número 4 por la cual nosotros invertiríamos en cardano es que cardano tiene un número limitado de toque es decir cardano tiene un número fijo de toque si nos fijamos en coin market cap tiene un suministro máximo de 45 mil millones de toque y actualmente hay circulación unos 33 mil millones aproximadamente esto implica que en el caso de que cardano siga teniendo mucho más popularidad y la persona empiecen a invertir como ya está ocurriendo la oferta se limitará de la moneda y eso podría lógicamente aumentar la demanda y automáticamente eso aumentaría su precio la razón número 5 es la investigación que hay detrás de cardano para su desarrollo si nosotros entramos a su página principal nos daremos cuenta que una de las características principales de cardano es un proceso de desarrollo por pares esto quiere decir que detrás de ese proyecto hay ingenieros y expertos académicos que se encargan de llevar a cabo cambios y nuevos desarrollos de una manera paulatina pero constante de esa manera se consigue detectar cualquier posible problema de seguridad y solucionarlo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado nos vemos en el próximo vídeo